Estamos solamente a una semana de que venza el DNU que prohíbe los desalojos por parte de los propietarios a los inquilinos y que también congela el precio de los alquileres. ¿Y qué es lo que se sabe hasta ahora? Realmente poco. La última información por parte del gobierno, por fuentes del gobierno ONOF, es que se podría llegar a prorrogar este decreto de necesidad de urgencia hasta fines de enero del año que viene. Pero como todavía no está confirmado, por supuesto que hay mucha ansiedad por parte de los inquilinos. Lo último que dijo ayer María Eugenia Bielsa, que es la ministra de Desarrollo Territorial, es que los decretos de necesidad y urgencia extendidos por mucho tiempo generan inestabilidad, pero lo cierto es que en este contexto de emergencia se necesita tomar una solución rápida. Todavía no se sabe cuál, pero lo que se está barajando, como lo más oficial, es que a fines de enero logre extenderse este decreto. ¿Qué es lo que dicen desde inquilinos agrupados la asociación que lidera Gervasio Muñoz y una de las más representativas en esta problemática? Es que hay tres tipos de inquilinos en este momento. El que fue desalojado, por más que hubiese una prohibición para hacerlo. El que está endeudado con más de dos meses de alquiler, que representa a 700.000 hogares de un total de 3 millones y medio. Y el que puede todavía pagar el alquiler en tiempo y forma, pero que le piden a la finalización de este decreto de necesidad y urgencia una renovación por más del 100% de lo que se está pagando en este momento. Lo cierto es que todavía no hay una respuesta oficial por parte del gobierno para resolver esta problemática, pero días atrás lo que dijo el presidente Alberto Fernández es que por supuesto no se van a olvidar a los sectores más postergados que en este caso por supuesto se contemplan a los inquilinos.